Gracias por estar en sintonía de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. El día de hoy me encuentro en la clínica de medicina oriental Aquinsu y estoy acompañada con su propietaria y dueña, quien es Adriana Quinteros, es médico oriental, médico naturista. Ella nos va a comentar un poco acerca de qué importancia tienen algunas plantas que tenemos en nuestros hogares para poder aliviar ciertos dolores a los que estamos propensos cada día. Gracias doctora por habernos recibido en su consultorio. Muchas gracias, verdad, también muy agradecida por la visita y por este momento que queremos compartir muchísima información que muchas veces ignoramos. Como estabas hablando, la medicina natural es también conocida como fitoterapia, es el uso de plantas como un tratamiento médico. Muchas veces nosotros tenemos inclusive nuestra propia medicina en el patio de nuestros hogares y es importante saber identificarlas porque para así poder nosotros recuperar todos los beneficios, todas las propiedades, todos los propiedades activos que nos pueden traer para ocuparlas pues como un tratamiento. Doctora, ¿qué tipo de plantas, por así decirlo, podemos tener en nuestras casas que nosotros probablemente no conocemos, ignoramos y que realmente pueden aportar a ayudarnos a sentirnos mejor? Bueno, en nuestro patio abunda muchísimo lo que es la hoja de orégano. La hoja de orégano es una planta que te sirve para procesos respiratorios como tos, en pacientes que sufren de asma. Hay una técnica que hay pacientes que la utilizan con leche. Hacen un cocimiento de las hojitas de orégano con leche por las noches para sentir un alivio en su pecho, para descongestionar un poco los bronquios. Tenemos también la hoja de albahaca. La hojita de albahaca nos puede servir para procesos digestivos, porcólicos, espasmos y también lo podemos utilizar en la cocina porque te lo recomiendo como para espaguetes y te queda riquísimo. También tenemos la hoja de altamiz. La hoja de altamiz sirve muchísimo en procesos de insomnio, con taquicardias, pacientes que sufren depresión alta. Un tecito de altamiz quedaría súper bien. También tenemos la hoja de naranjaria. La hoja de naranjaria te sirve igual para relajar, procesos de insomnio. Hoy en día es bastante difícil la situación que estamos viviendo y hay pacientes que se han descontrolado un poquito en lo que es la cuestión del sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podemos utilizar? Una hojita de naranjaria. Podemos utilizar lo que es la manzanilla. La manzanilla es bastante común. La encontramos en nuestros mercados. Podemos utilizar ya sea las flores o la ramita que vienen. Y podemos combinarlas también. Eso es bastante importante. Porque hay pacientes que las toman por individual y no es que esté mal. Pero en combinarlas con tres o dos plantitas, podríamos tomar muchísimos más beneficios de ellas. En algún momento tenemos que también tomar en cuenta, por así decirlo, la dosis. Porque no podemos abusar de las plantas, aún sean naturales. Aún sean naturales. Así es, Elizabeth. Fíjate que eso es bastante curioso porque inclusive hasta lo pueden tomar en los niños. Claro que hay que ver que hay niños que no les vaya a gustar tal vez el sabor. Pero lo podríamos endulzar con miel de abeja porque así le podríamos adquirir todos los beneficios de la planta como un tratamiento médico. Pero también hay que ver que la miel de abeja es un probiótico, sirve para proceso infeccioso, es un endulzante natural que le podría cambiar un poco el sabor, pero no el beneficio de la planta. Entonces eso es como un tip importante que lo podemos tomar en cuenta para que en el caso de los niños también podríamos darle como un tratamiento. En su dosificación, por ejemplo, cuando queramos hacer una tacita, podemos utilizar un puñito. Un puñito, podemos cortar las hojas y almacenarlas en una panita. Y cuando ya esta se seca, esto también es importante. Que no recoger la hoja seca del que cae, porque ya cuando está secada el sol no tiene el mismo principio activo. Entonces es mejor cortar la hoja y almacenarla en un recipiente dentro de nuestros hogares. Y luego cuando ya están un poquito secas, utilizar la medida en puñitos. Un puñito por taza de agua. En el caso de si quieren hacer una tacita, ya si quieren hacer una dosis un poco más alta, podrían hacer por un litro de agua tres puñitos, ya sea de la planta que vayan a utilizar. ¿Qué otras plantas podemos tener en nuestras casas? Hemos hablado del orégano, hemos hablado de la albahaca. Me parece que otras plantas podríamos tener en el patio de nuestras casas y que probablemente nosotros ignoramos que son beneficiosas. Sí, claro. Mira, también tenemos la hoja de guayaba. La hoja de guayaba es una hoja que te sirve para parásitos. En el caso de niños y adultos, ancianos también. Estamos llegando casi al final de esta entrevista, entonces, sus recomendaciones generales en torno a este tema para las personas que nos están viendo el día de hoy y también dónde y cómo pueden encontrar estos consejos que usted nos acaba de dar el día de hoy. Sí, claro que sí, Elizabeth. Nosotros pues en la página, tenemos una página en Facebook, se llama Akinzu. En ella nosotros estamos informando, damos tips de los procedimientos que se elaboran de diferentes terapias, porque siempre es importante complementar lo que tenemos como medicina natural a base de las plantas, como también otras terapias que sirvan para todo tipo de enfermedad, problemas digestivos, reumáticos, por dolencias, inflamaciones. Todas estas terapias se complementan. Los beneficios que tenemos de la medicina natural es que es un tratamiento natural, no te trae efectos adversos, es económico, es accesible porque, como te digo, lo puedes tener hasta en el patio de tu casa. Lo pueden utilizar desde los más pequeños, adultos, ancianos, no importa la edad, pero siempre y cuando estar bien informado de la hoja que se vaya a consumir. Entonces, pues en la página nosotros estamos informando de eso y pues siempre hacer la recomendación de optar siempre por lo natural, porque es una creación, la creación perfecta que Dios nos ha regalado para que nosotros nos ayudemos de ella también. ¿Su número, doctor? Sí, claro que sí, tenemos el 8505-2195. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos los consejos de la doctora Adriana Quintero, quien el día de hoy nos ha comentado datos muy importantes sobre cómo podemos nosotros utilizar las plantas que tenemos en nuestros hogares para poder aliviar ciertos dolores o ciertas molestias a las que estamos propensos cada día. De esta manera, volvemos a estudio. Gracias por estar en Sintonía de VozTV.